Hoy vamos a ver el pronombre de objeto directo. ¿Lo conocen en inglés? ¿Perdón? Muy bien. La clase de hoy es... Vamos a explicar y ver por qué es importante para evitar la repetición. Vamos a ver una lectura. El país de este capítulo, el capítulo 4, es Argentina, que es el segundo país más grande de Sudamérica. ¿Qué país es el más grande de Sudamérica? Brasil. Muy bien. Adivinanzas y eventos, situaciones y saber vestir. Un juego. ¿A qué? Adivinanzas y eventos. Ok. Vamos a ver. ¿Este chico? Quiero comprar un polo. Esto es un polo, ¿sí? Quiero comprar un polo. Lo prefiero de un color. Esta chica, para mi papá, yo lo compro verde. Una chica con muchos zapatos. Tengo muchos zapatos. Tengo que venderlos. Los tengo. Rojos, color café, rosas, naranjas y verdes. Ok. Chicos. ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué es? What's that? Ok. That's plural. Good. Ese es plural. Este es? Singular. Singular. Muy bien. ¿Masculino o femenino? ¿Masculino? ¿Por qué? We can speak in English. That's what I'm at. I want you to understand that. That's perfectly fine. Ok. ¿Qué es el direct object? ¿Qué es el direct object? ¿Qué es el direct object in this one? It would be like they are. ¿Es that right? Or? What is the direct object? Do you know what is a direct object? What is the direct object in this sentence? Polo. Polo? So. This refers to this. Prefieres un color. What? He prefers just from what color. What? What? Ella lo compra verde. ¿Qué compra? ¿Qué? ¿Qué compra ella? ¿Qué compra ella? ¿Sí? ¿Y ella? ¿Qué tiene? ¿Cómo se dice en inglés? ¿Cómo se dice en inglés? Los tengo rojos, color café, rosas, naranjas y verdes. Sorry. We have all those clothes, like, we have red and yellow. What? What she has. She has something about that. How do I know that? Because you said the first. Okay. How do you say that in English? If I don't know that she has. Why do you say that in English? Using el pronominal objeto de ley. I have it. ¿Perdón? I have it. 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 Muy bien. ¿Y aquí? No. I have it. How do you say it in English? ¿Cómo se dice en inglés, chicos? ¿Perdón? I have it. ¿Sí? En español, because everything has a general number, you have to take it like that. ¿Sí? Okay. ¿Qué posición? ¿En qué posición? ¿Qué posición? Because in English, you have it like that. ¿Sí? ¿En español? ¿En español? Lo compra. So, verbo, objeto directo. ¿Sí? ¿Aquí? Why? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuántos verbos hay en esta oración? ¿Cuántos verbos? ¿Cuántos verbos? ¿Por qué? Repito. ¿Cuántos verbos? Uno. ¿Sí? ¿Cuántos verbos? ¿Por qué? ¿Por qué? Here it's at the beginning. Here it's at the end. Attached to the verb. Why? Así. Okay. ¿Sí? Verbo. Más verbo. Attached. El objeto directo. ¿Sí? Okay. ¿Sí? ¿Sí? ¿Habéis visto esto en la clase 4? ¿En español? ¿No? ¿Sí? Ok, vamos a ver esto Necesito una camiseta Quiero comprarla negra ¿Qué quiere comprar? ¿Qué? ¿Cuántas? ¿Una? ¿Muchas? Una, muy bien Prefiero las camisetas cómicas Las llevo en mi clase de español ¿Qué lleva? ¿Qué lleva el hombre en su clase de español? ¿Qué lleva? Las camisetas Llevar es el verbo en español ¿Qué? El vuelo Llevo Mi ropa favorita son las faldas Las tengo de colores claros ¿Qué tiene de colores claros? Son Las Refieres a what? Muy bien Las Refieres a what? Y las Se refiere a ¿Sí? Ok, entonces tenemos Masculino o femenino Y plural Hino plural ¿Sí? Depende Genial Vamos a hacer Solo una lectura Chicos Una lectura corta popularity La lecturaura Solo la primera lectura, ¿ok? Solo la primera Hay dos lecturas Una es de Lionel Messi ¿Conocen a Messi? ¿Sí? Que es un jugador de fútbol argentino Es el mejor jugador de fútbol Y Ginobili ¿Lo conocen a Ginobili? ¿Sí? Juega en el equipo de San Antonio En Texas Pero él es argentino Solo la lectura de Messi Solo esta lectura, ¿ok? Quiero que lean Y Subrayen El Pronombre de objeto directo ¿Sí? Y quiero que No solo underline Tell me What you're referring to ¿Ok? Careful Don't get confused With the article Like The house The house La casa That la Is a pronoun Is a pronoun ¿Ya? ¿Ya? Careful Cuidado Guys Por favor Lean Y su Rayen Tres ¿Qué? Is a coronavirus ¿Qué? Más ¿Qué? L ¿Qué? ¿Qué? Gracias. 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 ¿Chicos, ya? ¿Ya? Ok. Quiero que comparen en parejas Comparen Y ver si tiene el mismo resultado Los mismos pronombres de objeto directo ¿Sí? Comparen Comparen en parejas, por favor ¿Sí? 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 No, no es correcto Chicos, chicos, ¿qué tal? ¿Cuántos? Dos, tres, tres ¿Sí? ¡Genial! ¿Cuántos? ¿Sí? ¿Se refiere a...? ¿La? ¿Se refiere a...? ¿Y a... Muy bien. Muy bien. ¿Eh? Mira, chicos. ¿Cuántos? ¿Eres realmente? Sí. ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos? ¿Tres? 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 ¿Cuántos tiene? Compranlas. Las tiene. ¿Sí? ¿Y las tiene? ¿Sí? ¿Tres? ¿Tres? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Ok, chicos, tres, ¿verdad? Sí Y todo muy bien, genial Fantástico Ahora, en la otra página Tenemos algo que se llama adivinanzas Este lab Vamos a hacer la primera todos juntos, ¿ok? Este lab es un objeto, es un pronombre de objeto directo ¿Qué es? ¿Masculino o femenino? ¿Plural o singular? Ok, muy bien ¿La tengo? ¿Who? ¿Who was that? Yo, ¿verdad? So, la tengo para eventos especiales Ups Sorry Para eventos especiales So, ¿cómo traduce eso? Muy bien Muy bien La tengo para eventos especiales Y la combino con camisas ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué prenda es? ¿Qué ropa es? La chaqueta La chaqueta ¿Sí? La chaqueta ¿Sí? Ok En parejas Número 2, 3, 4 y 5 ¿Ok? 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 ¿Número 2, 3, 4, 4 y 5 ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Pantalones? No. Solo una. Solo una. Chicos. No? Ok. lo explico otra vez, muy bien, fantástico aquí tiene el pronombre de objeto directo este pronombre de objeto directo es femenino y singular entonces, estoy diciendo a ti o a ti tienes que saber la palabra que estoy referiendo a según esto y esta situación la primera es para los dibujos dos y tres es si tienes más por ejemplo, la tengo para eventos especiales y la combino con camisas la chaqueta si, y si quieres otro, número dos por ejemplo, la corbata si, si, ahora, ya, chicos gracias 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 hasta la BSA ¿��ness respecta ahora? No, 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 no. No, 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 no. ¿Ya? ¿Sí? Ok. Número uno, chaqueta y corbana, ¿sí? Fantástico. Número dos, los uso para el deporte y los prefiero coloridos. Coloridos, muchos colores, ¿sí? ¿Qué es? ¿Los zapatos? ¿Pero los zapatos para el deporte? ¿Zapatos para el deporte? ¿Los tenis? ¿Ok? Los tenis. ¿Qué más? Más. 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 Más prendas. Los uso para el deporte y los prefiero coloridos. Más. ¿Son cineas? ¿En español? Los guantes. Los guantes. Perfecto, ¿sí? Los guantes masculino y plural. Genial. Más. Los calcetines. ¿Sí? Los calcetines. Muy bien. Número tres. Son muy importantes cuando es invierno y verano. Las tengo de lana. ¿Qué es? ¿Perdón? Las gufandas. Fantástico. Muy bien. Ahí. Las. Las gufandas. ¿Sí? Genial. Número cuatro. Los llevo siempre con los jeans y me gustan de piel. Los gorros. ¿Los gorros? ¿Qué más? Los guantes. ¿Los guantes? ¿Qué más? Los zapatos. ¿Sí? Genial. Y la última. En el verano son esenciales y las compro en tiendas de casa. Acerca de la playa. ¿Qué es? Las chanclas o las sandalias. ¿Sí? El traje de baño. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a jugar a un juego. Y voy a explicar esto en inglés. Destructiones. Porque quiero que ustedes lo entiendan. ¿Ok? ¿No? ¿No? Gracias. Ok, chicos. Esto es un evento. Ok, por ejemplo, mi evento es, tengo una entrevista de trabajo. ¿Sabes qué es eso? Tengo una entrevista de trabajo. ¿Tienes dos? Estas equivocadas. Ok, ¿sí? Entonces, tienen un evento o una situación. ¿Entienden el evento o no? ¿Hay algo que te ayudan a entender? ¿Sí? ¿Qué? ¿Sí? ¿Entiendes? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos? No. Barbacoa. Barbacoa. Plato típico de Texas. Barbacoa. Barbacoa. Baloncesto o básquet. Básquet y baloncesto son sinónimos. ¿Sí? ¿Todos entienden? Cristian. Tracking. Tracking. What is tracking? That's English, right? Cuando caminas, andas por las montañas, por tres, cuatro, cinco horas. It's tracking. ¿Ok? Muy bien. Ahora. Ya, similar, right? Ok. Quiero que agarren... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, cuatro, treinta, 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 treinta y dieciséis. dos, siete, siete. Siete. ¿OK? siete. Agarra siete. Agarra siete. y tres cinco y dos siete de nada tres seis y una siete seis y una siete seis y una siete chicas ¿todavía? ¿no? seis y siete seis y siete dos tres y siete y siete ok ¿todo el mundo? chicos ¿todo el mundo? ¿todo el mundo tiene? ¿si? ¿todos tienen? ok so I'm going to explain this in English ok guys you have you have clothes many different clothes right if you have something that you don't know ask me you don't understand about the clothes that you have si la casual okay o monso pavela es un gorro para mujeres elegante muy muy elegante un gorro para mujeres muy elegante ¿algo más? ¿cuánta? pajarita pajarita de tirantes una camiseta de tirantes es una camiseta de básquet ¿si? oh oh no una camiseta ¿una camiseta? ok I probably will draw me but I'm going to try ok ¿de tirantes es? ¿algo más renta? ¿si? ok lo siento un traje un traje de vestir ¿you go for a wedding? o su su ya su ok ok chicos un regalo ¿un regalo? ¿what is un regalo? ¿what is un regalo? en cumpleaños ¿cómo es? en el cumpleaños tienes muchos regalos ¿un regalo? ¿un regalo? y un ramo de rosas ¿qué significa un ramo de rosas? chicos un ramo de rosas rosas son las flores ok so chicos por ejemplo y esto es lo importante yo quiero practicar el regalo de tu pronomio speak ok so yo tengo yo tengo no me gusta esta yo tengo eh tengo una cena tengo una cena con los padres de mi novia ¿si? tengo una cena con los padres de mi pareja de mi novia de mi esposa ¿si? ¿si? ok ¿qué ropa tienes? ¿qué ropa tienes? ¿lorento? ¿qué ropa tienes? ¿sí? ¿qué ropa tienes? tienes una fiesta de ropa la ropa este es el elemento ¿la ropa? ¿sí? no ¿un regalo? sí ¿un regalo? ok keep going ¿sí? ¿qué más? ok lo quiero lo quiero lo quiero ¿you understand? when I have something when I'm going to be asking everybody and you are going to be asking everybody when you have something that you like and you want to keep it for you for your event like un ramo de rosas I want it so how do you say I want it what do you say I want it lo quiero ok o o lo quiero sorry o necesito ¿si? so you are going to stand up ask him and every time you ask for a you ask him a person you have to get one thing for that person and the other person has to get one thing for you if it doesn't fit I'm sorry but you have to get it ok so you will have to ask like six people ok guys que ropa ee tengo un pantalón un perfume un unas gafas ok lo quiero lo necesito lo necesito ok en español ¿Sí? ¿You understand guys? Ok, stand up Levantense, por favor ¿Qué más tienes? Ok, la quiero La quiero Muy bien Yo tengo Una palda muy corta Unos tenis para correr Una botella de agua Una paja milagro Unos jeans cortos Y Y Unas camas de santa Bien, ok Fantástico Y Ok Gracias. 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 Entonces, tú tienes que ganar uno, aunque no te guste, tienes que ganar uno de tus padres. Tienes que elegir. Tienes que elegir. Tienes que elegir. Tienes que elegir. Ok, chicos. ¡Ya! 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 Chicos, chicos. Chicos. Ya. Ok. So. Por ejemplo. Ok. Yo tengo una cena en casa de los padres de mi novia y yo tengo ropa interior de familia, una camisa de nalga corta y un traje. Ok. No tengo zapatos, no tengo regalos, no tengo nada. Ok. Mónica, ¿qué tienes? ¿Qué evento tienes? Ok. Tengo que jugar al balzazo con la lucha en la oficina. Ok. ¿Y qué ropa tienes? Tengo un brazo con el motel. Sí. Unos tenis para comer, un balón de balzazo, un arroz conmigo, unas camas de sol, unas chambas y una camisa. Unas sandalias para jugar al baloncesto, para jugar al básquet. Perfecto. ¿Sí? ¿Sandalias para el básquet? No. Right? Bueno. Ok. Baxter, ¿qué tienes? Tienes que ir a la boda de tu membro de mi gala en mi gala. Ok. ¿Qué es boda? ¿Qué significa boda? Waging. Ok. Ok. ¿Qué ropa tienes? Tengo unas capas de sol. Unos zapatos. Ropa interior de Star Wars. Muy bien. Ropa interior de Superman. Bien. Una camiseta de grandes. Un bolo. Y un vestido precioso. Un vestido precioso. Fantástico. Ok. ¿Alguien aquí? ¿Voluntario? Emily, por favor. ¿Qué evento tienes? Muy bien. Tengo una camiseta de cortes. Tengo una camiseta de cortes. Tengo una camiseta de cortes. Muy bien. No jeans. Pero muy bien. Ok. Ok, chicos. Did you use that? Si. ¿Do you understand that? Si. Adelante. Adelante. Ok. Muchas gracias. Have a warm weekend. Ok. Ok. Do you want these bags? Yeah, please. No. Ah, yeah. That's for you. Faster. Do you want these bags? Please. Muchas gracias. To me. Papa, it's going to have been done. Ah. For me. Oh no. Or me. Thank you. Thank you. Gracias. 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 I was backing out to come to a different class, and some guy in a big, huge truck decided they were going to speed past me because they thought I was not backing out as fast as I was, and they didn't. But it's just a bummer out here, so it's going to be big. Yeah.